Comparto básicamente lo que están planteando los compañeros. Nosotras también nos ha sorprendido mucho leer esta PNL y nos ha costado mucho saber qué es lo que nos querían decir. Y nos parece también un poco sorprendente, y voy a leer textualmente lo que plantean en su PNL, que nos proponen hoy reconocer la dimensión social que aporta el tercer sector y el voluntariado en el despliegue de la marca España y, en consecuencia, llevar a cabo políticas públicas a favor de miles de entidades sociales y millones de voluntarios de nuestro país. Y yo me pregunto, ¿esto mismo nos lo proponen justo un día después de presentar los presupuestos generales del Estado del Partido Popular, en el que, además, hemos podido averiguar ya que el plan concertado de prestaciones básicas, que es de lo que se dotan las Administraciones locales, de los servicios sociales, de la Administración más próxima al ciudadano, le han dado una partida de 104 millones de euros. Esto significa una reducción del 43% frente a lo que se venía subvencionando o lo que se venía financiando para este plan concertado. Y a las entidades del tercer sector le otorgan 105 millones de euros, con todo mi respeto hacia ellas, pero no entendemos muy bien cómo hoy nos plantean hoy, justo, fomentar el voluntariado, fomentar el tercer sector y no lo plantean en sus presupuestos generales, garantizando así que se financien los servicios sociales públicos, universales y de calidad. Solicitamos también al Partido Popular que no quieran sumplantar a los profesionales de la intervención social, trabajadores y trabajadoras sociales, educadores y educadoras sociales, con voluntariado, con todo mi respeto hacia ellos. Pero una cosa es que tenemos que garantizar los ratios de personal dentro de los servicios sociales públicos. Y no pueden, como ha comentado el compañero y la compañera de Compromís, derivar esa función, ese deber, esa obligación y esa responsabilidad que tiene el Estado de atender a las necesidades de nuestra gente, de la gente más necesitada en estos momentos, en relegarlo al voluntariado. Porque siento decirles que, además, están dando un retroceso en las políticas y en la visión que tienen de la intervención social, relegándola, además, a un carácter de beneficiencia, de asistencialismo y de los pobrecitos. Y creo que es un retroceso en la visión de los servicios sociales públicos y de calidad. Y, además, traen una PNL los mismos que están desmantelando y privatizando todo el sistema público de servicios sociales. Nos parece un insulto directamente la proposición no de ley que nos quieren hablar. Y, además, nos hablan de la marca España como que ahora el voluntariado se lo apropian ustedes diciendo que esa es la marca España. Por lo tanto, voy a plantear, igual que ha comentado el compañero de Esquerra Republicana, que van a tener nuestro voto en contra. No entendíamos muy bien el objetivo que perseguían con esta proposición no de ley. Y les decimos que, mientras sigan desmantelando el sistema público de servicios sociales con nosotros, no cuenten para marcas españas.